El reto este era mayor que todos los retos que yo había tomado anteriormente, con excepción del primer año cuando me moví de las Estrellas a venir a dirigir aquí a la capital. Es que no importa contra quién nosotros jugáramos, no importa que fueran los caimanes, lo especial para mí era cortar la sequía que tenía esta gran fanaticada de Cibadeños y ganar. Y me siento muy contento de que Lino Rivera haya hecho lo que hizo, porque vivimos hoy en día aquí en la Liga Dominicana donde es tan inestable lo de los dirigentes y diariamente están bajo la lupa y todo el mundo pidiendo la cabeza. Yo no he dejado de cancelar gente cuando he tenido que cancelarla, pero yo necesito ver la gente, evaluarla bien y yo creo que este tipo ha demostrado en siete años la prueba condenada que él puede dirigir.